Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en Redstone.net En esta ocasión tenemos con nosotros una cámara IP del fabricante Edvid En concreto tenemos con nosotros la Edvid C2C Mini O Una cámara IP de interior que tiene resolución HD 720p Un detalle muy importante es que el fabricante Edvid también tiene esta misma cámara En versión Full HD 1080p que se llama C2C Mini Plus De esta manera la principal diferencia entre ambas cámaras es la resolución de la propia cámara IP En la parte trasera de la caja encontramos algunas de sus especificaciones técnicas Como por ejemplo que tiene resolución 1280x720 píxeles Además tiene un ángulo de visión de 111 grados Dispone de la posibilidad de infrarrojos con una distancia de hasta 7,5 metros Y además vamos a poder activar estos infrarrojos de manera totalmente automática Es decir, cuando la oscuridad llegue a nuestro hogar Automáticamente se activarán los infrarrojos para poder ver con la máxima nitidez posible Además también incorpora almacenamiento local Y es que vamos a poder instalar una tarjeta microSD de hasta 128 GB de capacidad Lógicamente, tal y como ocurre siempre, no está incluida en la propia caja Y por último dispone de audio bidireccional En la parte inferior vamos a encontrar con el modelo exacto del dispositivo Su número de serie y lo más importante es la aplicación Edvid para dispositivos Android e iOS En la parte derecha encontramos el propio logo Y en la parte izquierda encontramos estas principales especificaciones técnicas Que ya os hemos explicado Incorpora resolución HD 720p También incorpora visión nocturna hasta 7,5 metros Además dispone de detección de movimiento Vamos a poder configurar la aplicación de Edvid para Android e iOS Alertas por movimiento Por supuesto incorpora audio bidireccional Por lo tanto tiene micrófono y también altavoz Además dispone de conectividad Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz Vamos a poder visualizar la cámara desde cualquier lugar Gracias al cloud del propio fabricante Edvid Y no solo vamos a poder almacenar los vídeos de manera local en la tarjeta microSD Sino que también vamos a poder subirlos automáticamente a la nube del fabricante Edvid Que esto además es de manera opcional y es bajo suscripción Debemos adquirir una suscripción específica por cada cámara IP Que nosotros queramos conectar directamente a la nube Y subir todos los vídeos con una longitud de hasta los últimos 7 días O los últimos 30 días al propio cloud del fabricante Edvid Un detalle importante es que actualmente la aplicación de Edvid para dispositivos móviles No dispone de la opción de configurar alertas por sonido Únicamente vamos a poder configurar alertas por detección de movimiento Una vez que hemos conocido las principales especificaciones técnicas de esta cámara Edvid C2C Mini O Vamos a ver la propia cámara IP Tal y como podéis ver se encuentra perfectamente protegida por un plástico protector en la parte frontal Y de la que ahora os hablaremos en detalle Primero vamos a ver la guía de instalación rápida de esta cámara IP Que realmente es muy sencilla de instalar Esta guía de instalación rápida lo tenemos disponibles en varios idiomas Y simplemente con conectar la propia cámara IP Y registrarnos en el servicio cloud del fabricante Edvid Con la propia aplicación para dispositivos móviles Android e iOS Simplemente tenemos que escanear un código QR O introducir el código que viene en la parte inferior de la propia cámara IP O de la propia documentación Además un detalle muy importante es que cuando lo conectemos con nuestro dispositivo móvil Es recomendable que nuestro dispositivo móvil esté conectado a la banda de 2,4 GHz Ya que de lo contrario no se podrá conectar al propio Wi-Fi de nuestro hogar Porque esta cámara no soporta la banda de 5 GHz Una vez que ya hemos visto la documentación incorporada en esta cámara IP Edvid C2C Mini O Vamos a ver los accesorios que incorpora la propia caja Lo primero que nos vamos a encontrar es con el transformador de corriente del fabricante Tal y como podéis ver en la parte frontal encontramos el logo de Edvid En la parte trasera encontramos el típico conector para el mercado español Y este transformador de corriente es capaz de proporcionarnos una tensión de 5 voltios Y una intensidad de 1 amperio Suficiente para alimentar esta cámara IP sin ningún problema Ya que debemos recordar que es una cámara IP no robotizada Por lo tanto no necesita de mayor potencia Además la salida es USB tipo A Con la caja también incorpora un cable que en una parte es USB tipo A Y por el otro tiene conector micro USB Este conector micro USB es el que deberemos conectar directamente a la propia cámara IP Edvid C2C Mini O Por lo tanto teniendo en cuenta esto Esta cámara IP también se puede alimentar sin ningún tipo de problema Con una batería externa Ya que solamente necesita 5 voltios de tensión y 1 amperio de intensidad de corriente Por lo tanto vamos a poderlo alimentar sin ningún problema con los típicos power banks que podemos comprar en cualquier sitio Por último también incorpora todo lo necesario para ubicar esta cámara IP tanto en el techo como también en la pared Incorpora una chapa metálica bastante robusta que vamos a poder atornillar sin ningún tipo de problema a la pared O utilizar los adhesivos que vienen con la propia caja En estos dos agujeros simplemente pondremos los tornillos y automáticamente la propia cámara IP la conectaremos a este soporte Como la conectamos es imantada Tiene un imán realmente potente Tal y como podéis ver No se va a despegar en ningún momento De manera accidental Debemos tirar bastante para poder despegarlo Del propio imán Una vez que hayamos visto los accesorios Vamos a ver en detalle esta cámara IP Edvid C2C Mini O Tal y como podéis ver En la parte frontal encontramos la propia lente y también a su alrededor encontramos los leds de infrarrojos Debemos recordar que vamos a poder grabar en total oscuridad a una distancia de hasta 7,5 metros En la parte derecha no encontramos ningún conector ni tampoco ningún tipo de botón No obstante en la parte izquierda si nos vamos a encontrar con el slot para tarjetas micro SD Debemos recordar que esta cámara IP soporta tarjetas micro SD de hasta 128 GB de capacidad Por lo tanto vamos a poder almacenar una gran cantidad de vídeos También tenemos el típico botón de reset para restaurar a valores de fábrica El altavoz en la parte trasera Ya que debemos recordar que esta cámara IP tiene audio bidireccional Y por último nos vamos a encontrar con el puerto micro USB para alimentar esta cámara IP Uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención de esta cámara IP Edvid C2C Mini O Es su tamaño y es que es realmente pequeña Además vamos a poder colocarla en casi cualquier posición Tal y como podéis ver ya que tiene un soporte de bola En la parte inferior es donde nos vamos a encontrar con el modelo exacto del equipo Las características eléctricas y también el código QR que deberemos escanear Con la aplicación Edvid para dispositivos Android e iOS Además también incorpora un código de verificación y el número de serie Por si tenemos que introducir estos datos de manera manual En caso de que no lea correctamente nuestro dispositivo móvil El código QR que tenemos en esta parte inferior Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis de la cámara IP Edvid C2C Mini O Próximamente en redeszone.net os vamos a ofrecer un completo análisis Donde podréis ver en detalle todas las características técnicas Y también vamos a poder ver todas y cada una de las opciones de configuración Que nos permite realizar la aplicación Edvid para Android y para iOS Por último también os vamos a ofrecer unas grabaciones en resolución HD 720p De esta cámara IP y también fotografías de cómo captura Tanto en entornos diurnos como en entornos nocturnos Os esperamos en redstone.net